Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar a cómo enrollar la canilla Es esta cosita de aquí Me iba a poner a hacer una labor y he puesto un nuevo hilo En este caso es de esta marca de Gutterman Que os comenté que era tan buena Y bueno, os voy a enseñar en esta máquina En la Singer Pro Mais 1409 Primero de todo hay que poner el hilo en la zona de las bobinas Y luego voy a hacer un zoom para que lo podáis ver bien Ponemos el hilo en la zona de la bobina Y luego pasamos por aquí Y veis que hay una redondita Bien, pues la tenemos que pasar por aquí El hilo ¿Veis? Se queda como cogido Entonces, una vez ya lo tenemos por esta redondita de aquí Ponemos en... ¿Veis que tiene un puntito? El plástico Bueno, pues vamos a pasar el hilo por aquí Es muy importante que pongáis el hilo por aquí en medio Y que de dentro, digamos, salga hacia afuera ¿Ok? Lo ponemos aquí así ¿Veis que el hilo ya está encaminado para enrollarse? Lo tensamos Y le damos al cuadrado ¿Veis como se va formando la canilla? Y el hilo lo va saliendo de aquí Es un filtro únicamente por aquí y por aquí Vale, cuando ya esté completa O bueno, lo que queráis de hilo Pues ya la sacamos Y cortamos Y ya tenemos nuestra canilla completamente llena de hilo Nos vemos en el próximo vídeo Y os enseñaré cómo sacar el hilo de debajo de la canilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!